Hola que tal a todas y a todos aquí saludándoles de nueva cuenta de nuestras oficinas de hacer aquí en la calle de Wabasha en el número 155 estamos a sus órdenes en esta ocasión bueno hablando del mes de mayo el mes en el que en Minnesota comenzamos a ver la primavera emerger después de tanto tiempo de invierno y vaya que este año estuvo largo y también donde vamos a ver mucha gente en la calle y antes de que otra cosa ocurra pues quiero recomendarles que sigan manteniendo la guardia en alto porque el COVID no se ha retirado en muchos lados estamos viendo como la curva se está elevando de nueva cuenta y muy pronto lo tendremos aquí en Minnesota así es de que primero sigan las recomendaciones de usar su máscara lo más posible y en la medida en que lo hagan estaremos más o menos a salvo y no olviden las vacunas las vacunas son importantes y volvamos al mes de mayo en este mayo vamos a tener un montón de actividad con vacunas y un montón de actividades también relacionadas con otros proyectos así es de que síganos no nos dejen de estar con nosotros en nuestros medios de información desde luego nuestro sitio web en hacer punto m guión mn punto rg y también en los medios sociales facebook instagram y se les ocurra porque estamos en tick tock no se les olvide y hablando de ello también manténganse informados el mes de mayo es un mes de mucha alegría de mucha muchas flores pero también es un mes histórico en el caso de minnesota el perdón en el caso de eeuu es nombrado el mes de los libros latinos libros en español literatura es latinoamericana es muy importante que se acerquen a ella y además bueno pues hay fechas importantes como el 5 de mayo recuerden 5 de mayo pues es una batalla que los mexicanos en 1862 le ganaron a los franceses en contra de la invasión pero que en eeuu adquiere otro tipo de dimensiones infórmense bien porque así podemos celebrar de mejor manera primero de mayo ya pasó fue el día de la celebración del día del trabajo una celebración que no se desarrolla en eeuu de la misma manera que en el resto del mundo donde se conmemora los muertos de chicago de 1886 por sus luchas laborales y por nuestra parte pues seguimos haciendo trabajo con la comunidad nuevas investigaciones están en marcha ahora tenemos una nueva que va a ser excitante con respecto a los artistas latinos y además vamos a estar desarrollando un trabajo muy interesante sobre trabajo informal en el estado de minnesota síganos van a recibir nuestras llamadas para participar en esos estudios y ojalá puedan sumarse así de que por lo pronto pues me despido les repito aquí estamos a sus órdenes y seguimos en comunicación síganos 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 síganos